¿Qué es el campeonato de Esportivo Barraca? De que asumimos la conducción de Esportivo Barraca y la verdad que haber acercado a los vecinos, al barrio, todo lo que se ha logrado en este último tiempo, para mí es una alegría muy importante y también para todo el resto de la comisión directiva de este club y para todo nuestro equipo. Como ustedes saben y siempre decimos, no solamente tiene que ver con el fútbol y los jugadores, sino todos los que formamos parte de este gran equipo que es Esportivo Barraca hoy en día. Hemos terminado de construir nuestra sede ahí en la calle Iriarte, estamos ya por empezar a construir las canchas del bajo autopista, ahí también en Iriarte y autopista. Hemos conseguido grandes logros en materia de fútbol, hemos tenido una muy buena campaña en lo que son las juveniles, participando en todas sus categorías y teniendo muy buenos resultados. Así que a los chicos, a ese futuro de Esportivo Barraca, darles mis felicitaciones en este fin de año que se acerca y donde todos seguramente hacemos el balance. Y también, por supuesto, a este equipo de primera que nos llena de orgullo partido tras partido y donde hemos logrado terminar primero en nuestra zona. Y la verdad es que el objetivo que nos planteamos es el objetivo que hemos cumplido. Por eso quiero felicitarlos, quiero desearles para este próximo año los mejores de los éxitos, los mejores de los augurios, porque estoy seguro que vamos a seguir trabajando en un club que sigue creciendo de la mano de cada uno de los que viven y los que están alrededor de esa querida sede de Barracas, pero también de todos los que formamos parte de esta gran familia que es Esportivo Barraca. Espero que el próximo año se nos den. Estoy seguro que vamos a trabajar fuertemente para eso. El fútbol no es casualidad, no es azar, es trabajo, esfuerzo, eficiencia. Y estos chicos, los que estamos trabajando, tenemos esa consigna muy clara. Y queremos que sea un sentimiento no solamente nuestro, sino de todo un barrio. Por eso este fin de año a todos los vecinos de Barracas les pido que también levantemos la copa por este club, que es su club, que seguramente en el 2015 vamos a trabajar para ascender y seguir trabajando por un club mucho más participativo, social, que tenga que ver con la educación, con la capacitación. Un club que trascienda las barreras del deporte. Así que felicitaciones y felices años para todos.